¿Qué pasa chavalada? Hoy voy a hablar de Nike Voy a explicaros, o voy a intentar explicaros el por qué está haciendo descuentos tan fuertes en su web del 30% Lo hemos puesto a las 12 en el artículo en la revista que os pongo ahí el enlace 30% de descuento en Nike Os lo explico Soy Diego Rodríguez y esto es Planeta Trialón Cabecera y empezamos Hace un mes Sacábamos una noticia en la revista de que Nike ponía absolutamente todo lo que había en su web en Nike.com al 30% de descuento Un mes después ha vuelto a hacerlo Y la verdad es que es una cosa que chirría porque ya sabéis que Nike por naturaleza es una empresa de precios caros Solo tenéis que ver los 300 pavos que cuestan las Alphaflight Que por cierto, están agotadas Si vais a Nike.com a intentar comprarlas con ese 30% de descuento no las vais a ver Agotadísimas Pues bueno, por naturaleza tiene precios caros y sin embargo, 30% de descuento en mayo y 30% de descuento desde hoy 3 de julio ¿Por qué? Bueno ¿Necesita Nike pasta? ¿Está apurada? Pues no La semana pasada presentaros unos resultados del último trimestre de 2019 Ya sabéis que Nike al ser americana tiene presentación de resultados a final de mayo El año fiscal es distinto al europeo Bueno, pues presentaron resultados y perdieron 507 millones de dólares Una barbaridad Son muchos menos de los que perdió Adidas que presentaron los números hace unas cuantas semanas y ya os lo conté de que estaban muy apurados y tuvieron que pedir ayuda al gobierno Pero bueno Nike también ha perdido pasta ¿Pero es esa la razón para hacer descuentos? No En absoluto Para que os hagáis a la idea Nike tiene en caja en cuenta corriente 9.900 millones de dólares Es lo que presentaron la semana pasada Es decir Cashflow Caja Capacidad para gastar dinero en pago de salarios marketing Y todas las cosas Tienen más que de sobra Entonces, ¿por qué? Bueno, y partiendo de la premisa de que no solo Nike Adidas también ha tenido el 30% de descuento Asics en su outlet ha tenido hasta el 50% de descuento Under Armour también lo ha hecho New Balance Todas han hecho grandes descuentos y están haciendo de nuevo grandes descuentos Pues, ¿por qué? Os lo voy a intentar explicar Tenemos el año Enero Y tenemos diciembre Y tenemos aquí Cuatro trimestres ¿Cómo trabajan las empresas de textil y deportivas? Vale, pues en este trimestre Almaceno En mis almacenes Valga la redundancia Lo que voy a vender En el siguiente trimestre Y en el segundo trimestre Almaceno Lo del tercero Y aquí Lo del cuarto Y así consecutivamente ¿Qué ha ocurrido con la pandemia? Que en este trimestre El mes de abril Y el mes de mayo No se ha vendido un mojón ¿Por qué? Porque estaban todas las tiendas cerradas Nike Y el resto de marcas Han vendido lo que hayan vendido A través de su página web Nike Os recuerdo que tenía el objetivo De en 2023 Alcanzar un 20% de ventas De su facturación A través de su web Pero aún Bueno Y este objetivo Lo han cambiado De hecho A este año En 2020 Quieren alcanzar el 20% Pero aún siguen teniendo Un 80% En offline O a través de terceros Es decir Estos dos meses No han vendido nada Con lo cual Todo este estocaje Que pensaban Quitarse aquí No se lo han quintado Y que ocurre Que lo que quieren vender En el tercer trimestre Lo tendrían que tener Metido en los almacenes Ahora Pero no hay espacio ¿Por qué? Porque está todo esto Con lo cual En Nike Y en el resto de las marcas Han dicho Mira Voy a poner En descuento Increíble Todo lo que pueda Voy a quitarme material Para que pueda entrar Lo que voy a vender En el tercer trimestre Esto si os paráis a pensar Es del Puto capitalismo ¿No? Porque es Guara, guara, guara La pelota Más grande Y más grande Y más grande Pero es así La razón Tan simple Llana Y sencilla Como que no tienen espacio Para tanta zapatilla Y tienen que deshacerse De las antiguas Las antiguas Que es de hace unos meses Pero bueno Ya sabéis Como evoluciona esto El mercado de las zapatillas Tiene que estar sacando Modelos constantemente Porque queremos tener Cosas nuevas constantemente Y ya está El capitalismo de marras No hay otra explicación Estocaje Necesitan espacio Nike, Adidas Under Armour Todas Y de ahí Los descuentos Que insisto Os ponemos ahí abajo El enlace de lo de Nike Que hemos hecho la elección De lo que nos parece Más interesante Por si queréis comprar zapatillas Tened en cuenta Que a partir del tercer trimestre Cuando se normalice Esperemos la cosa Ya no va a haber Estas ofertas ¿Por qué? Porque ya habrán Entrado en la rueda Despacio, vendo Espacio, vendo Normal Y no les hará falta Poner cosas al 30% Así que si queréis zapatillas Aprovechad ahora Por cierto Yo ya he terminado Sábado 9 de la mañana Carretera de las Aigüas Voy a correr Hora y 20 Os lo dije el otro día Pues ya lo sé A las 9 de la mañana En el aparcamento De las carreteras A las Aigüas Quien esté en Barcelona Quien le apetezca correr conmigo Y que grabemos un vídeo Pues allí Aparcamiento de la carretera A las Aigüas 9 de la mañana Sábado Y ya está Si os ha sido el vídeo de utilidad Botoncito de me gusta Si no estáis suscritos Pues suscribíos Campanita por ahí Aquí lo dejamos Sed buenos Entrenad Y aprovechad las ofertas De Nike Que van a ser de las últimas Me parece a mí Bye